U-Ha! 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 U-Ha ¿Quién se votó? ¿Quién se votó? ¿Quién se votó? Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó El Pugalú lo bailó, pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota, bailando Bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota, es tremendo rebolón Ay, 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 Micaela se votó ¿Quién se votó? ¿Quién se votó? ¿Quién se votó? Ay, 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 Micaela se votó El Pugalú bailó y mucho lo gozó ¡Aquí está grabado! ¿Quién se mintió? ¡Aquí está grabando! ¡Aquí la Micaela! ¡Aquí la Micaela! ¡Vamos! ¡Aquí la Micaela! ¡Cómo baila Búgalo! ¡Qué bien se ve Micaela cuando baila Búgalo! ¡Aquí la Micaela! ¡Cómo baila Búgalo! Lo dice toda la gente y lo dice Marina ¡Aquí la Micaela! ¡Cómo baila Búgalo! La sabrosa Micaela es igual que mi Búgalo ¡Aquí la Micaela! ¡Cómo baila Búgalo! ¡Qué pasa la noche se va bailando mi Búgalo! ¡Aquí la Micaela es igual que 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 mi Búgalo! ¡Qué pasa la Micaela! ¡Qué pasa la Micaela! ¡Qué pasa la Micaela! ¡Cómo baila Búgalo! ¡Qué pasa la Micaela es igual que mi Búgalo! ¡Gracias!